¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a la zona B. Número 7. ¡Bien! ¡Bien! Adoré esta vez. Vamos a hablar de la diferencia entre el presente perfecto, lo que he comido y lo que he comido. ¿Qué te cuentas? ¿Y qué hace Damián en este momento? Es que... Dios, estoy grabando los vídeos y perdón porque tengo que cambiar de postura porque me está pegando patadas en las costillas apretando. Luego tiene hipo y estoy como... ¡Sí, sí, Gordon! No sé, sí, Gordon es muy duro. No noto tampoco las contracciones... No, no, no. Es como la expresión... Es igual, ¿eh? Entonces, India, ¿qué has hecho hoy? Pues hoy me he levantado tarde, me he levantado a las 9 y cuarto, creo que eran. ¿A qué hora salimos? Creo que salimos a las 12 y media. Fuimos allí a dejar a Sebastián. Sí, sí, sí. Ok, so there we are. So, we've been using, we've been using all the tenses, clearly, all the tenses. All the tenses. But, what I think, what I'd like us to do is, I just wanted to focus on when do we use the present perfect, the have with the past participle, and when do we use the preter. So, I asked the question, what have you done today? So, ¿qué has hecho hoy? So, that's present perfect. Yes. There, instantly, Cynthia started to tell us what she'd done in the day, using the present perfect. Why did you use the present perfect? Thank you. Gracias por ver el video.